Los representantes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre dijeron no a la propuesta de los sindicatos del transporte público de reducir los impuestos a los combustibles porque en ningún punto plantean una rebaja a las tarifas del servicio que prestan. Este beneficio se refiere específicamente en favor de los conductores de estas unidades porque según la práctica comercial que diariamente explotan son los responsables de adquirir o comprar el combustible para prestar el servicio. Por lo tanto este beneficio de ahorro es directamente ofrecido a los conductores del sector taxi y del sector de buses urbanos. Para el gobierno el reto es volver a sostener una mesa de diálogo con los transportistas y los usuarios para llegar a un consenso. Por ello el señor presidente de la república Juan Orlando Hernández y el gobierno de la república dirige hacia ellos este importante beneficio que no será mensual, será diariamente aprovechado en la compra en bomba en gasolineras del país. Los transportistas dieron plazo hasta este viernes para que el gobierno resuelva y presente una contrapropuesta, de lo contrario amenazan con tomar nuevas acciones de protesta. Recordemos que los profesionales del volante paralizaron en tres ocasiones los últimos días el servicio de taxis, mototaxis y autobuses pidiendo al gobierno de Honduras que disminuya los impuestos a la gasolina y el diésel para todos los hondureños.